Pero muy bien, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a hablar de lo que son elevaciones de seno, vamos a trabajar en elevaciones de seno internas, ¿ok? Miramos elevaciones de seno internas y vamos viendo a su vez cómo se comportan las técnicas y vamos a, en uno de estos casos, vamos a asociar, vamos a estar asociando lo que es la elevación de seno propiamente dicho con el manejo de tejidos blandos, yo creo que es bastante interesante. La relación transversal vertical en la toma de decisiones, ¿vale? Si estos somos muy dados a decir, oiga, tenemos 6 de altura, hacemos elevación de seno interna y si no tenemos transversalmente, no podemos pensar en hacer elevaciones de seno interna. Entonces, estos son detalles, pequeños detalles que son interesantes y que nos toca, pues, prestar mucha atención. Después, entre la parte transversal para hacer elevaciones de seno, en la parte transversal, para hacer elevaciones de seno desde el punto de vista transversal, podemos hacer la elevación de seno interna, pero aún así nos puede quedar un defecto transversal. Vamos a trabajar una técnica de elevación de seno interna y vamos a trabajar esta técnica que se llama cortical fix. Cuando veamos este curso de elevaciones de seno, nos vamos a ver diferentes técnicas para hacer la misma recuperación de hueso, ¿no? Recuperación en altura del hueso. Entonces, pero hoy vamos a hablar del cortical fix de una forma, va a venir un poco generalizada. ¿Listo? El cortical fix, lo primero que tenemos que ver es en un buen diagnóstico. Lo primero que tenemos que ver es cuánto de altura trabajamos. Si es cierto que hay algunos artículos que muestran de hacer elevaciones de seno con 1 o 2 milímetros y colocar el implante en el mismo áctico quirúrgico con elevaciones de seno interna. Personalmente lo he hecho, creo que unas 16, 17 veces y 16, 17 veces me tocó ir a sacar el implante. Entonces, es una técnica que yo personalmente no comparto. Entonces, ¿cuándo hago una elevación de seno interna? Cuando mínimo, mínimo tengo entre 4 y 5 milímetros, 6 milímetros de hueso residual. Ahí yo puedo hacer una elevación de seno interna. Miremos este caso. En este caso, pues tenemos justo unos 4 milímetros en su parte más baja y unos casi 6 en su parte más alta. Entonces, oye, interesante. Volvemos a lo mismo. Muchas veces, al día de hoy no tanto, pero yo fui uno de los que hace 20 años o hacíamos elevaciones de seno con una ortopanto. Al día de hoy, siempre pedimos un TAC, ¿no? Siempre tenemos una ayuda diagnóstica mucho mejor, un TAC hemicoidal, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que buscamos con estos TAC es ese problema transversal, vertical. Más o menos lo tenemos claro con una periapical, con una ortopanto. Pero nuestro verdadero problema es el nivel transversal. Muchas veces entramos a hacer una elevación de seno interna y nuestra cresta, desde el punto de vista transversal, son 3, 4 milímetros. Eso no es viable hacer una elevación de seno interna pura. Porque si me dice que va a hacer una expansión con elevación de seno interna, le digo chapó. O sea, genial. Pero tiene que tener muchísimo nivel, ¿vale? Porque es bastante complejo. Pero se puede. ¿Por qué sé? Porque lo he hecho. Entonces se puede. Pero es muy complejo y se arriesga muchísimo. Son demasiados factores. Entonces, en estas crestas transversalmente comprometidas, lógicamente, verticalmente también, lo que yo normalmente recomiendo es una elevación de seno externa con una regeneración transversal. Este no es el caso, ¿vale? Este es el paciente viéndolo, vamos a suponerle, de la ortopantomografía, ¿vale? Esta es la orto del TAC, ¿vale? Estas son las aperturas del TAC. Su parte más baja, 4, casi 4. La parte más alta, casi 6. Y la técnica es relativamente sencilla. Es una técnica que se trabaja con tres fresas. Fresa de lanza, solamente una pequeña perforación. Y la fresa 1,8 es la que va a buscar el piso del seno maxilado. O sea, vamos a buscar ese 1 milímetro antes del piso del seno. Es decir, nos quedamos ahí justo, justo, justo en la cortical. Cuanto más justo podamos estar, mucho más fácil es levantar el seno. Muchísimo más fácil hacer la elevación de seno, ¿vale? Pero claro, tenemos que estar ese 1 milímetro, medio milímetro del seno. ¿Vale? Complicado, complicado. Voy a explicar muy rápidamente qué técnicas utilizo para hacerlo más preciso posible. ¿Vale? La primera técnica, lógicamente, el TAC me ayuda, pero no me asegura que estoy en ese nivel. El TAC me ayuda. Voy fresando, voy en un hueso extremadamente poroso. Por norma, este hueso es tipo 3, tipo 4. Por norma, por norma no quiere decir que no siempre, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, lo que hago es, intento, voy fresando y cuando ya, por ejemplo, yo miro el TAC y me dice ahí 5, pues a 3 voy un poquito normal y a partir de 3 voy a muy baja velocidad y en trato de sentir mi cortical. Y ahí, disparo una periapical. ¿Listo? Lo que nosotros utilizamos aquí es una radiovisografía, ¿no? Una periapical digital. Pero claro, hay que tener el TAC y hay que tener una cortical interesante para sentir. Otra técnica que es la que yo más utilizo, más utilizo, es lo que siempre yo he venido hablando desde hace mucho tiempo, por lo menos 9 años, que es la utilización o la poca utilización de la anestesia. Lo que llamamos anestesia superióstica, que solo me va a dormir esos 2 milímetros al lado y al lado de la cresta. Por consiguiente, la cortical interna y la membrana de Schneider, ¿ok? Están totalmente despiertas. Por consiguiente, si yo voy a baja velocidad, en el momento que toque esta membrana, pues el paciente le va a molestar. No alcanza a doler. Alcanza al paciente a decir, uy, siento algo. En ese momento, tomo una periapical, compruebo que hemos llegado al punto deseado, que es ahí, al ras de la cortical y anestesio. Por norma anestesio, vesticular en los alveolares y por norma, por palatina. ¿Ok? Lo que buscamos es este, este aditamento que se llama el cortical fix. El cortical fix, para que tengan una idea, es como si tuviera un cuerpo de un implante cilíndrico con su portaimplantes y su cuello, en el cual nos va a servir de tope. Entonces, el cortical fix lo que hace es entrar bajo presión, ¿vale? Bajo mucha presión, o sea, hace una condensación. Y después, con un émbolo que tiene, lo vamos girando y lo que hace él es terminar de fracturar la tabla. Lo que haríamos es una técnica de Sammer, ¿vale? Que es coger el osteótomo, o de tatur, coger el osteótomo y golpear hasta fracturar la tabla. La diferencia es que aquí no utilizamos percusión. Aquí lo utilizamos es el émbolo del mismo instrumento. ¿Vale? Entonces, el orden, creo que me lo he soltado, utilizo la fresa de lanza, fresa de 1,8 a ese milímetro, ¿vale? Mirando la anestesia, jugando con anestesia. Y después utilizo la fresa de 3,2 aproximadamente, 2-3 milímetros. La de 2,8 a 2-3 milímetros. Y la de 3,2, nada, un milímetro. Posterior a esto, entra en el cortical fix, que se está comportando como un implante, y termina de hacer esa condensación. ¿Listo? Al terminar de hacer esa condensación, me hace un perfecto anclaje. Miremos este cortical fix, el tipo de espira que tiene. Es una espira muy similar a su propio implante. Esta espira, pues, tiene esa capacidad de penetración, de agarre, nos da esa estabilización. Porque ahora el émbolo es el que tiene que tener la capacidad de fracturar el piso. Como lo ven aquí, aquí hay una fractura. El émbolo está abierto, ¿vale? Y lo que hace el émbolo, levanta y fractura la tapa del piso. Del seno. Hecho esto, colocamos un poco de hueso. Aquí se ve perfectamente el hueso. ¿Vale? Colocamos hueso. Retiro el émbolo, el cortical fix. Colocamos un hueso. ¿Ok? Yo lo empujo un poco, lo conecto un poco con el mismo paralizador. Entramos un poco y posteriormente a eso colocaría el implante. Más o menos esa es la técnica, ¿vale? Pero vamos a verlo un poco mejor vista. Aquí fue un resumen. Vamos a ver la técnica más clara que doy. ¿Listo? Entonces vamos a ver el caso completo. Tenemos este paciente en el cual, si se fijan, si se fijan, si ustedes aquí, me basara solo en esta ortopantomografía. Solo en la ortopantomografía. Ustedes saben que esto es un TAC y este corte está un poco más posterior, ¿vale? Pareciera que tuviera altura suficiente. Cuando tenemos el corte real, vemos que tenemos una deficiencia de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros y miremos en su parte más baja, en su parte más alta, pues tenemos un 7. Y miremoslo transversalmente, tenemos suficiente. ¿Listo? Esto es porque Kazmich habla de la altura con relación a la anchura. Y nos dice CA1, A o B. CA2, A o B. ¿Qué significa? Que transversalmente tiene más de 5 milímetros o menos de 5 milímetros. Si es menos de 5 milímetros, no se recomienda hacer una elevación de seno interna. Si es más 6, 7 milímetros o menos de 5 milímetros, pues genial, se puede hacer una elevación de seno interna. Si no, vuelvo a decir, les recomiendo una elevación de seno externa y en el mismo acto quirúrgico una regeneración transversal. Así, el próximo día que entren, o la elevación de seno, que ya han pasado los 6 meses, pues eso es una flusada tradicional y no van a tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, lo que buscamos es la planificación. Y podemos estar pensando en siguientes situaciones. Mira, lo primero que tenemos que pensar es que una de sus posibilidades son los implantes cortos. Un implante corto podemos trabajar con diámetros anchos, ¿vale? Esta radiografía quiero que quede clara que no es mía, fue tomada por internet, porque no utilizo implantes cortos en elevaciones de seno, en técnicas como esta. Yo no utilizo un implante corto, no es mi forma de trabajar, no estoy, entre comillas, de acuerdo en esa técnica, ¿vale? Porque yo sé que las fuerzas axiales se ven, sobre todo en el primer tercio del implante, pero considero que es un implante muy corto, en un hueso muy poroso, con una palanca muy fuerte, pues el que se mantenga en el tiempo, pues no es una cosa que me gusta. ¿Vale? Por eso dice, discutible, es muy discutible el mantenimiento en el tiempo. Discutible. No significa que no hayan artículos que prueben que esto funciona, pero también puedo decirles que los artículos que yo personalmente he leído no superan los 5 años, ¿ok? Es muy fácil de colocar, es un simple fresado, una técnica de condensación, un implante un poquito más ancho de lo normal, ¿vale? Que ahora están colocando implantes ya no tan anchos, están colocando implantes de 3.7, 3.8 por 6, un implante que a mí personalmente no me gusta. Ya si voy a poner un corto, prefiero uno de 8, de 9, por 6, 7, pero 8, 9 de diámetro. También es complicado encontrar 8, 9, un diámetro de grande así, pero me gusta más esa técnica. Esa sería una opción. Siguiente opción. Oye, podríamos plantearnos, oye, hagamos una elevación de seno externa, ¿vale? Considero que teniendo un hueso residual, pues es una cirugía avanzada, necesita un tiempo de espera un poco mayor, ¿vale? Si es que no coloco el implante en el mismo acto quirúrgico, la complejidad, como lo vemos aquí, esto es un dato que me lo he inventado yo, esto no tiene nada de seriedad, ¿vale? Es una complejidad que te puse un 30%, que es decir que es relativamente muy fácil de hacer. Hacer una elevación de seno siendo una cirugía avanzada, es una cirugía entre las avanzadas la menos compleja. Entonces, una complejidad entre un 50% o un 60%, es una cirugía relativamente fácil de elevación de seno externa, ¿vale? Pero no deja de ser una cirugía más compleja que las dos que estoy citando alrededor, ¿vale? Y después tenemos una elevación de seno interna, menor tiempo. Hacer una cirugía de estas me llevó en tiempo con fotos, vídeo, porque lo grabé y todo. Creo que no me llevó 8 minutos en hacer elevación de seno, injerto de hueso y colocación de implante. Es una técnica que podemos decir que es relativamente fácil de hacer. Sí es cierto que es una técnica que se basa en una serie de pasos que no se pueden saltar. Y ya los dije, muy básicos. Fresa lanza, 1.8 muy pegado al seno. 2.8, 2.3 milímetros. 3.2, 1 milímetro. Y ya dejen que el cortical fix haga todo el movimiento. El cortical fix tiene que entrar bajo mucha presión y después él fractura la tabla del piso del seno. Y de ahí para allá pues es extremadamente fácil. Es como para un implante, extremadamente fácil, muy básico. Entonces, en complejidad, yo mismo dije, venga, es un poco más complejo que un implante corto, pero extremadamente fácil con relación a una elevación de seno externa. ¿Listo? Después vimos el tejido. Seguimos diagnosticando y decimos, oiga, mira, pues el tejido que él tiene es un muy buen tejido creatizado. ¿Vale? Se ve perfecta, pero aquí se ve un defecto en la foto. Mira, ese defecto transversal, si lo recuerdan, en el TAC había una caída por vestibular. ¿Cierto? No era uniforme. Tenemos esa pérdida centrípeta, ¿cierto? En ese sector. Entonces, vestibular se nos va un poco más a palatino, porque lo siguiente le puedo poner un implante y no pasa nada. La única complicación que vamos a tener es un paciente que va a tener retención de comida. Entonces, podemos plantearnos en otra serie de técnicas. Podemos decir, oye, oye, podemos hacer un injerto de tejido conectivo, con sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Como que el tejido conectivo podemos buscar un muy buen volumen, pero nos obliga a tener un donante. Entonces, el paciente como que no quiere que lo queremos dos veces, digamos así. Después tenemos un injerto de huesos, que es una técnica mucho más avanzada, dependiendo de la técnica que utilicen. Vale, es decir, hacen una técnica mixta, en la cual hacen una incisión, levantan un colgaje, un colgajo, el espesor total, el bolsillo, y colocamos el hueso inmediatamente y cerramos. Personalmente, es una técnica que la he utilizado, pero se pierde mucho hueso. Por consiguiente, tendríamos que pensar mejor en técnicas más serias, como es una regeneración pura, ¿vale? Aquí podríamos pensar en una técnica de Urban, una técnica de Sandwich, en la cual hacemos regeneración de hueso, más conectivo, pero volvríamos a tener un donante, pero daríamos más volumen, quedaría más bonito, es una forma de hacerlo. O después trabajaremos en otra técnica, que sería el Rod Flav modificado. Lógicamente, nos obliga a tener un muy buen tejido queratinizado, ¿vale? O vestibular, porque lo que voy a hacer es quedarme sin queratinizado en oclusal. Lo que no puedo hacer es que no tengan vestibular, porque si no tengo vestibular, la técnica sería otra, pero no un Rod Flav modificado. Lo interesante de esta técnica, oye, que no necesito un donante, entonces esto me gusta bastante. Muy bien, entonces empezamos. Listo, ya hicimos el diagnóstico, vamos a empezar el tratamiento, vimos que tenía una altura en el peor lugar de 4, en el mejor lugar de 6, ¿vale? Estábamos jugando ahí. Y, mirad, lo primero que hago es, con mi fresa, quito ese tejido queratinizado, ¿vale? Abro y digo, ya, anchura, perfecto, me lo veo. El defecto lo veo, poco, pero lo veo, ¿ok? Y empiezo a trabajar la técnica de cortical 3. Una fresa de lanza, abro lo justo, ¿vale? Fresa 1 con 8 buscando el piso del seno, ¿vale? Fresa 2 con 8, hago justo algo muy poco y colocamos el implante. Si se fijan, este implante, el cortical fix lo he colocado, ¿vale? Estoy un poco más alejado del milímetro que necesitaba, no pasa nada, porque mi fresa sí llegó bastante bien. Coloco mi cortical fix, que entra con muy buena presión. Por favor, si el cortical fix no entra con presión, no va a funcionar. Por consiguiente, háganme caso, el truco de esta técnica se basa solo en cómo han fresado, ¿vale? Como tips, la mayoría de los alumnos que yo trabajo, tienden a hacer algo que denomino movimientos parásitos. Quiere decir que cuando la fresa entra, hacen este pequeño movimiento o salen con este pequeño movimiento, un pequeño temblor. Ese pequeño temblor en la fresa, aunque no esté funcionando, está haciendo una condensación del hueso. Al hacer una condensación del hueso, ya tienes un problema. Ya estás perdiendo que el cortical fix tenga ese anclaje. Entonces, volvemos a retomar. Los dos tips que hacen que esta técnica funcione perfectamente es ese tresado que les comenté y evitar los movimientos parásitos. Cuando el cortical fix, vuelvo a ser reiterativo, tiene que entrar con bastante capacidad de penetración. Y eso se le agradece gracias a sus espiras, ¿vale? Cuando el cortical fix entra, levanto su émbolo y lo que me hace aquí se ve claro, muy, muy claro, como ha fracturado el piso de las posas nasales. ¿Vale? Esto es muy interesante. ¿Cómo sé que no lo he roto? Paralizador. Y lo que hago es una pequeña presión. Si el paralizador se va, es que está roto. Pero si el paralizador salta, rebota, es porque está totalmente cubierto. ¿Ok? El vídeo que nosotros hicimos de estos dos casos, porque lo hicimos, esto lo acabamos de hacer el sábado, se hizo el sábado los dos casos. Se tomó impresión, se tomó una afirmación de cómo el paralizador saltaba. Y esto lo he demostrado en algunos otros casos. ¿Vale? Muy bien, aunque ustedes ven que el implante, una cosa que intentaba, pero la paciente ya no me podía, no me había muy bien, que intentaba acomodar la foto, pareciera que está más pegado hacia el 5, y a lo mejor sí está más pegado. Pero ahora lo mirarán en la radiografía, que no tanto como parece la foto. Y aquí vemos la elevación de seno, miremos perfectamente el hueso levantado, ¿vale? Y es un implante que se mantiene muy bien, su estabilidad es muy buena. Miremos la distancia con el diente al lado. Vale, vamos a decir que me quedó un punto a mesial, pero no como se ve en la radiografía terminada. Entonces, lo que es la elevación de seno, ya está. Hacemos una elevación de seno interna, aprovechamos la técnica del cortical fix, colocamos un implante que en su misma espira nos ayuda a condensar la misma espira del cortical fix, que nos ayuda a condensar, y posteriormente lo que hacemos es, terminamos de hacer el road flap modificado. El road flap modificado se puede hacer de dos formas. Una forma, como digo yo, bien hecha, y una forma mal hecha. En este caso es un road flap modificado de una forma mal hecha. ¿Por qué mal hecha? Porque para hacer perfectamente bien hecha el road flap modificado, debería haber empezado a espesor parcial. ¿Listo? Pero recuerde que yo también tenía que hacer otra cirugía adicional. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un road flap mal hecho, lo primero que tiene que ver es que la distancia enoclusal o que el hueso va a estar expuesto no es tan grande. Y la segunda, que el hueso sea poroso. ¿Vale? Que sea un tipo de 3, de 4. Cuando mi hueso es tipo de 3, de 4, es un hueso que sangra. Por consiguiente, esa misma sangre, esta que ustedes están viendo aquí, me protege el hueso. Y lo que he hecho es un corte a espesor total, que lo he quitado primero, lo he desepicelizado. Y aquí he hecho un corte a espesor parcial y lo que he hecho es invaginar esta área, la he invaginado, dentro de este espesor parcial, este bolsillo que he hecho a espesor parcial. Le he puesto un punto colchonero para fijarlo y después un punto simple a cada lado para que no me quede movimiento. Por consiguiente, tengo una elevación de seno interna y tengo un aumento en el volumen transversal gracias al tejido blanco. Muy bien. Que hay muchas formas de hacer elevaciones de seno. ¿Vale? Yo les he mostrado una, una de las que yo más utilizo, por no decir que el 90% que utilizo. ¿Por qué? Porque es la facilidad con que se puede hacer. No hago percusión, que era lo que hace, por muchos años hice, por muchos años hice percusión. Al día de hoy ya no hago percusión, quiere decir, cojo el osteótomo y le doy al hueso para fracturarlo. Al día de hoy yo ya no hago nada de eso, ¿ok? No hago básicamente lo que estoy diciendo, o sea, percusión. Hay otras técnicas tipo... Con unas fresas que tienen la capacidad de perforar el hueso, pero no tejido blando. Y posteriormente colocamos agua a presión. Es una técnica que ya la he utilizado, no me ha dado resultados. Hay otra técnica de balón, que la utilicé en su momento. Esa es una que yo personalmente ni hablo, porque los problemas que tuve fueron bastante interesantes. Muy bien. No se les olvide, ahí en info.drolmesoftega.com, pedir información para el curso que vamos a hacer. Ese curso que vamos a explicar todas estas técnicas, las van a ver en vídeo. Van a ver ventajas, desventajas, por qué no utilizar una técnica, por qué otra. Por qué hay determinados trucos que marcan la diferencia entre una técnica u otra. ¿Por qué empezamos a abrir la ventana por la parte más superior, distal? ¿Qué ventajas tiene que abrirla por abajo, por ejemplo? Son pequeños trucos, pequeños tips que marcan la diferencia en una serie. Muy bien. Les agradezco su atención. Silencio. 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 Gracias por ver el video.